Este miércoles 1 de noviembre de 2023, el municipio de Loja y las empresas de servicio de Internet, Forred, NetPlus, Indinet, Nodo, Pilcanet, Extreme y Velocity Loja System firmaron un convenio denominado Más Conectividad Loja. Mayra Huaycha, directora de tecnología del GAT municipal, señaló que con ello se pretende brindar este servicio gratuito en los espacios públicos del cantón. Uno de los proyectos cuya ejecución esperamos sea el primer paso a una verdadera transformación digital, convirtiéndose en la base donde se podrán desplegar servicios orientados a una ciudad digital. Nada de esto sería posible sin el apoyo de las empresas proveedoras de Internet que nos acompañan el día de hoy para la firma de los convenios, quienes con un total compromiso hacia el cantón Loja han decidido por un lapso de cuatro años donar su infraestructura para brindar un servicio de calidad en 100 puntos estratégicos del territorio cantonal. Juan Pablo Jiménez, en representación de las empresas del servicio de Internet, agradeció a la municipalidad por la iniciativa de llevar a cabo este proyecto y a su vez se comprometieron a colaborar para que el cantón Loja se mantenga conectado. Conocedores de esa necesidad de comunicación, nosotros como operadores estamos prestos a colaborar porque estamos convencidos que el mejor desarrollo de Loja es aquel que se logra bajo una conexión directa entre la administración pública y la empresa privada. Queremos decirle al licenciado y agradecerle por la apertura de tomar en cuenta a todas las empresas operadoras de acá, de la ciudad de Loja y que esta sea simplemente la iniciativa de un plan piloto que pudiese desarrollarse proyectos futuros de conectividad y de gran envergadura para el desarrollo de todos los lojanos y de nuestra ciudad. Queremos que este sea el inicio de una etapa posiblemente muy fructífera para Loja. Por su parte, el alcalde del cantón Loja, Franco Quesada, destacó la importancia de la firma de este convenio, señalando que con ello buscan eliminar las barreras de conectividad e impulsar el emprendimiento y facilitar el aprendizaje. La firma de estos convenios de dotación de internet bajo el programa Más Conectividad Loja es un momento de gran importancia en el desarrollo de nuestra comunidad. Demostramos que Loja está comprometida con una gestión honesta, eficaz, en la que el beneficio de nuestros ciudadanos es la prioridad. El acceso a internet es más que un servicio, es un facilitador de oportunidades y un motor de desarrollo para toda nuestra comunidad. Al proporcionar acceso gratuito a internet, estamos eliminando barreras, facilitando el aprendizaje, impulsando el emprendimiento y mejorando la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos lojanos. Quiero destacar que este logro no hubiera sido posible sin la colaboración y el compromiso de estas siete empresas privadas que le están dando todo al Loja, su voluntad, su cariño y su trabajo. Para La Minga TV informó Edwin Morocho.